El Señor Dios mira desde los cielos a los hijos de Adán para ver si aún hay una persona sabia, si tan sólo una aún busca a Dios. Pero muchos se han vuelto corruptos, muchos han resultado violentos y sin fe, son culpables de todo, actitud y pecado, ninguno hace lo que es correcto, todos buscan su ventaja. ¿Por qué, oh sagrado, por qué sigues tan alejado? ¿Por qué te escondes en los momentos de problemas? Escuchen esto, todas las naciones y las gentes, escúchenme todos los que habitan la tierra, gente alta y baja, como también ricos y pobres. No se dejen intimidar ni sean celosos cuando alguien se vuelva rico y viva en un esplendor aún más grande. Cuando ellos mueran, nada se llevarán con ellos, su riqueza no descenderá con ellos. La humanidad, en todo su esplendor, no puede perdurar. Los seres humanos no podrán devolver a Dios su propia redención, no importa cuán poderosos se vuelvan. Verán que el sabio también muere, no menos que el tonto y el ignorante, y deja su riqueza atrás para otros. La tumba es su hogar para siempre. Su hogar demorada hasta el fin de los tiempos, aun cuando dieron sus nombres a vastos palacios y propiedades. Tú que comes de la labor de tus manos, bendito seas, porque vives de acuerdo con la voluntad del Señor. Tu esposa será un viñedo fértil en los lugares interiores de tu casa, y tus niños rodearán tu mesa como retoños de un árbol de olivo. Incluso el gorrión ha encontrado su hogar. La golondrina, un nido para colocar a sus jóvenes. Benditos sean aquellos que moran en la casa del Señor. Benditos sean aquellos que se ponen en la casa del Señor. Dime entonces, oh amado de mi alma, ¿a dónde llevarás a pastar tus rebaños? ¿Dónde pararás a descansar al mediodía? Porque enferma de amor yo estoy. Tu mano diestra está bajo mi cabeza y la otra me abraza. En mi lecho, en la noche, busqué al que mi corazón ama. Lo busqué, pero no lo encontré. Antes que la brisa del día se eleve, antes que las sombras huyan, regresa. Mi amor salta gozoso como una gacela, como un ciervo joven en la montaña de dulces fragancias. Dame el más dulce beso de tus labios. Tu amor es más dulce que cualquier néctar. Tu nombre es un perfume embriagante. Tu estandarte sobre mí es el amor. No. Te encanta. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!